Ay, sola, y sin tu amor, me arruinarás en mi corazón. Ay, lloro, ay, tu traición, las promesas que se estrenó que tú se la llevó. Hoy día las chicas solteras van a tomar, ¿sí o no? ¡Dónde están las mujeres solteras de esta noche! Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus lecciones, por tus años, por enamorarme, por ilusión, darme de que no me amas. ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Dónde están las mujeres solteras! Ay, sola, y sin tu amor, me arruinarás en mi corazón. Ay, lloro, ay, tu traición, las promesas que se estrenó que tú se la llevó. ¡Dónde están las mujeres solteras de esta noche! ¡Dónde están las mujeres solteras! Para que no se amara en mi vida Me encoracheré Me encoracheré Por tu culpa Por tu culpa Me encoracheré Me encoracheré Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus espalos Por elaburarte por el Ciudad de la etiqueta me amas Más hermosa Silví Visega Paraguayo Papa Claro que sí Cagarán Porque hermosa tierra ¡Más hermosa! ¡Enribución! ¡Hermos 셋 faire! ¡Hermosa três borres! ¡Más hermosa!